El trabajo que viene por las personas, lo confiamos en Dios. Bueno, para terminar, les voy a decir a todos los moradores de Arraiján y de nuestras comunidades que empiecen a formar su directiva. Nosotros no podemos ayudarlos si no están juramentados y tenemos que tener esos dirigentes que digan, aquí es todo. ¿Por qué les digo esto? Porque una comunidad que no está organizada, no se les puede hacer el error, porque no sabemos. No sabemos el que va a pasar. Por favor, de hoy en adelante, que no tienen su comunidad. Una directiva, escógeno. Son once. Once. Pónganse de acuerdo o vayan a la oficina, porque en cuanto por eso vamos a entrar, nos organizamos y empezamos a hacer la obra comunitaria con un mundo con ustedes. Así que les pido...